Las caídas en los títulos de Inditex desde los máximos de principios de junio en la zona de los 27,20€ son ya del 15% y poco a poco y sin hacer mucho ruido le están acercando a la importante zona de control por abajo, zona de soporte, que presenta en el entorno de los 21,50€-21,55€. Digamos que el título está desplegando un amplio lateral en los últimos meses, pero es importante que en todo momento se respete el soporte que tenemos en el último mínimo creciente o mínimo de reacción en la zona de los 21,50€ en números redondos. En la medida en que este soporte aguante y no se perfore, entendemos que en el peor de los casos el sesgo de trading será lateral y por lo tanto cabe dejar la puerta abierta que finalmente se dirija hacia la parte alta del mismo en la zona de los 27,20€ para incluso superar esta zona de resistencia, pero es clave en todo momento y como decíamos, que sí o sí se respete la zona de los 21,50€. Gracias. 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 Gracias.